En mis tiempos, las morras llegaban viendo ser virgen a los 18, ahora ni a los 14 y llegan no sé qué está pasando con estas chamaquitas. En mis tiempos, cagábamos en baños de pozos, ahora en los pinches baños hasta hago en el jundillo te echan, la neta. Ya no va a falta que abren los pinches baños. En mis tiempos, rifar la tincha, la neta, no quiero que el pinche Facebook y que el Twister y que la verga, la neta. En mis tiempos, la gente se caga en México a trabajar, no que se van a las pinches de Estados Unidos a andar ya, también no verga allá en Estados Unidos. En mis tiempos, la gente se lavaba la carita con agua y con jabón, no con pinche antibacterial y la verga, las manos con antibacterial. En mis tiempos, la neta, usábamos salivita, no que ahora que... Ay, lubricante y la verga, ahí sí, no mames. Ahí le doy otra. ¿Qué es eso del Kinect y jugar online? Pues a mí en mis tiempos jugábamos Nintendo con el de la pistolita, algo hermoso. ¿Qué es eso del iPhone y el Galaxy y todas chingaderas? En mis tiempos usábamos el Nokia con lucecitas, ¿a poco ustedes no tuvieron un Nokia con lucecitas? Ahora, ¿qué es eso del pinche Candy Cruz? Pues en mis tiempos yo jugaba a las maquinitas, al aire libre, algo más acá, más, no sé, ¿no? Otra mamada, ¿qué es eso del swag? Pues en mis tiempos eran xolos acá en un Tour 13, pañuelos en la cara y la verga con el pinche Dumball Pine o no sé qué sé yo, ¿no? Ahí le va a dar un saludo para toda la gente que me sigue en el pinche Facebook, en el Twitter y en el Chile Dogs, ya se la saben. Ahí próximamente andaremos con todo.